Y ir a la laguna, que muchos no conocen, la laguna, porque se dice que, estando Juárez, a la orilla de la laguna se desprendió un pedazo de tierra. Otros dicen que fue una canoa. El caso es que llegó, ya sea en esa isla flotante o en la canoa, hasta el centro de la laguna, y vino un viento fuertísimo y se acostó, Juárez niño, para protegerse. Y pasó el viento y luego regresó a la orilla. Por eso se dice que los conservadores le hicieron lo que el viento a Juárez, al país. ¿Te la contaba tu abuelita? Sí. Nos van a seguir haciendo lo que el viento a Juárez, los conservadores. Muchas gracias, amigas de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!